La roca en que está a mis pies se llama Cristo Es la peña de Oré, mi Jesucristo Murando a la sombra del Rey, tengo refugio Hoy vivo al amparo de Dios, estoy seguro La roca en que está a mis pies se llama Cristo Es la peña de Oré, mi Jesucristo Murando a la sombra del Rey, tengo refugio Hoy vivo al amparo de Dios, estoy seguro Eres la fuente de vida, eres el sendero en mi caminar Firme adelante y confiado, seguiré con Él Nada podrá detenerme, voy rumbo a los cielos Mi guía es Jesús, estoy cimentado por siempre La peña de Oré Gloria a Dios, la roca en que está a mis pies se llama Cristo Esta peña de Oré, mi Jesucristo Murando a la sombra del Rey, tengo refugio Hoy vivo al amparo de Dios, estoy seguro Hoy vivo al amparo de Dios, estoy seguro La roca en que está a mis pies se llama Cristo Aleluya Eres la peña de Oré Gloria a Dios, mi Jesucristo Murando a la sombra del Rey, tengo refugio Hoy vivo al amparo de Dios, estoy seguro Aleluya Estamos seguros en las manos de Jesús Eres la fuente de vida, eres el sendero en mi caminar Firme adelante y confiado, seguiré con Él Nada podrá detenerme, voy rumbo a los cielos Mi guía es Jesús, estoy cimentado por siempre La peña de Oré Eres la fuente de vida, eres el sendero en mi caminar Firme adelante y confiado, seguiré con Él Nada podrá detenerme, voy rumbo a los cielos Mi guía es Jesús, estoy cimentado por siempre La peña de Oré La peña de Oré La peña de Oré La peña de Oré Gracias por ver el video